A ver muchachos, 8 y media, reunión Malandra 2009 Bueno, nos mandamos acá en la Florida James con Jessica y la hijita menor que está en este momento con Gita Hemos disfrutado ya un ambiente un poquito caluroso, amable aquí en la Florida con ellos Hemos visto el video de Fiorella, disfrutando de la música Ya nos hemos tomado casi la botella de whisky Ya nos la tomamos todas ya Y queremos mandarle un saludo muy especial para todas las Malandras Para toda esa gente que está en el Perú trabajando con el sudor Sacando la parte de adelante, que fue el caso Danilo Guante, Hugo, John, Ernesto, Carmencita Mariela, Mariela, no la he visto a Mariela Pero sí me dice que la han visto Aquí en los Estados Unidos, bueno, le mandamos un mensaje a Aldo Por el entremedio de él ya a las Marruz Y en España a Edgar, a Tito, a Alberto en Alemania, aquí a Fran, a Daniel Con Lucho que nos vamos a ver mañana, ya vamos a mandar el video en el yate Y lo que queremos desearles a todos ustedes es Bueno, un feliz año nuevo De parte de nosotros Seguramente mañana vamos a hacer una cosa un poquito más especial Más directa Más alegre Ya con cuatro miembros de la Malandra Pero el día de hoy, la noche de hoy, vamos a montar este video en YouTube Para que sepan que la Malandra sigue fuerte Seguimos unidos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!